J.K. on the beach El bache del perro Lo sabe Vamos a activo, eh Y lo corte, voy a comer J.K. on the beach 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 No grabo con quebrado que es solo una rata Encima se delatan, terrible puta ra que yo ando tranca Con tu guacha en la cama, ella no se hace drama Si esta con el que mueve la rama Preguntame si me importa, la van a pagar con sangre Y esto no viene en cuota, el Maciel la acota como loco No ando con un combo papi, yo siempre ando solo Siempre ando solo, le pongo el pecho a mi problema Quieren guerra, después se esconden en todas estas perras Vos sabe que en esto le metemos movimientos Tu guacha lo sube y lo baja siempre un poco lento Saben que yo siempre estoy atento La rima que detona la va a hacer rompiendo todas No pueden conmigo, estoy reventando emisoras Yo no tengo combo papi, yo me hice un poco lento Lo hice solo, salgo a la calle y a todos yo lo decoro Saben como lo hago rompiendo en todos los coros Un mareateo suave, se esconden todos estos rochos Yo tiro la rima adrenalina por la esquina Odiando a la maldita fucking puta policia Andando por la calle, vos sabe como lo hago Me saco del traje, no soy personaje Yo tengo las letras, no pueden conmigo Marco el mejor de los estilos No pueden bajarme perrito, no Instrumental el machi, el partio Y no fronteo de combo papi, yo siempre ando solo No fronteo de bala porque eso va a ser los loros Y no fronteo de combo papi, yo siempre ando solo Y no fronteo de bala porque eso va a ser los loros El machi, el perro Provisión y vida, mío Vamos reactivo Se metan en el medio Yo no tengo combo Yo siempre ando solo Barrio San Martín, pa Machete de la muerte Vamos activos Dale, dale, dale Dale, dale Bra Ra